¿Qué tal están? Muy buenos días. Más de 600 efectivos siguen trabajando en la zona para ayudar a los afectados. El objetivo es intentar recuperar la normalidad cuanto antes, aunque no será fácil. El mundo del deporte también se vuelca con la tragedia vivida en Mallorca, ¿verdad, Irenka? Sí, bueno, son muchos los deportistas. Es uno de los mayores asesinos en serie de la historia de México. Se le conoce como el monstruo de Catepec y reconoce haber matado a 20 mujeres porque las odia, dice. Se ha filtrado su declaración ante un médico que evaluaba su salud mental y asegura que si vuelve a la calle va a seguir asesinando. El presidente del BBVA, Francisco González, ha participado en Bali, en Indonesia, en la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En la cita económica más importante del año, González ha mostrado su confianza en que la revolución digital ayude a reducir la precariedad y la brecha entre ricos y pobres. En Málaga las lluvias torrenciales han dejado un muerto y mientras en Tarragona siguen ingresadas las dos mujeres rescatadas de debajo de unos de los coches. Silencio, silencio. La oposición ha pedido en el Congreso la dimisión de la ministra de Justicia. Dolores Delgado ha vuelto a marcar distancias con el excomisario Villarejo, que está en prisión. La ministra, que ya ha sido reprobada tanto en el Congreso como en el Senado, se considera una víctima y descarta dimitir. Marina Monzón. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Llegamos a las 7 y media, una hora menos en Canarias. Más de 600 efectivos siguen trabajando en la zona para ayudar a los afectados. El objetivo es intentar recuperar la normalidad cuanto antes, aunque eso será difícil. Susana hoy con Juanma Moreno, presidente del PP Andaluz y candidato a presidir la Junta de Andalucía. Nosotros ya volvemos el lunes a las 6 y cuarto para contarles aquí en directo todas las noticias de la mañana. Que disfruten del día y del puente si lo tienen. Hasta entonces. Hasta el lunes. ¡Gracias!